Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerme cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la alba estoy iluminada mi camino Eres mi par y mi vino Tal vez mi sueño prohibido Como arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Como olvidarte si he perdido la paciencia Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si te has descrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso te doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Sin algo más que estrellarte vida mía Y esto para que escuchen el diante También son los románticos, eh ¡Ey! Saca tu bailar, tu bonito bailar Tú te vas a sonar Tú te vas a sonar ¡Ay, ay, ay!